Vale, ah bueno Oye, sabes que tenemos que jugar a Division, no? Si Si quieres jugamos una partida, una partida a esto y luego nos vamos al Division Yo lo veo Vale, si no, yo tengo hasta las once y media, doce, osea que... Vale, cuando digas Rai, dice yo estoy fuchicando De donde quieras Vale, un momento, vale Y hasta ahí empiezas una partida en el Division Eh, vale Nueva York Vale, partida rápida Eh, cuando la partida empieza a jugar en la región de Nueva York San Francisco, Alhaca Después hay un motel, que eso tiene pinta de ser... Partida rápida, voy a dar la partida rápida La última, la del Tour Or Consecuting Esa aparece del territorio remoto Del Rainbow Donde aquí No, es que hay varios Pero es que es en Nueva York New York No, no, es que hay varias zonas, perdón Hay varias zonas Aparte de Nueva York San Francisco, creo, por ahí Ah, ya, ya, ya Comisario de Policía Simulación, activa estaciones Lleva explosivos al objetivo, captura así de zonas Vale En esto, tú Yo lo primero, porque vi un gameplay Si podemos encontrar estaciones Perfectas Nos ponemos una en cada una Que aparte se ven en sus portaciones O sea, si vemos, perfecto Vale, vale Vale, yo me voy a agarrar No me voy a coger a Ela ni de coña, tío ¿A quién vais a coger vosotros? Yo es que... A ver, York Dog no Porque es que Dog no tiene un fusil, tío Pulse que tiene Tampoco tiene Finca que tiene Me sirve el fusil Me sirve, me sirve, me sirve Y explosivo que tiene, vale Vale, yo me voy a ir psicográfico Vale Es que... No se ve, tío Es que no me gusta No me gusta, tío No me mola, tío Eh, cuando queráis, dadla a listo Que dice, no, solamente escopeta Quita, 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 quita Sí, sí Búscate otro con fusil Leon, 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 Leon Búscate otro, yo llevo esto para hacer de médico Leon... Cochina Vale, ah, y lo de la bomba de humo La granada, la bomba O sea, la granada de humo Sirve también para desorientarlos, eh Deberíamos habernos ido a otro grupo Da igual, aquí estamos bien, me da igual Déjate, déjate No, se está cambiando volver, eh Igualmente estamos bien aquí Vale Comisaria de policía Me parece que he cambiado, ¿no? Vale, vamos allá, a ver Hola, mamá Estoy en Youtube La primera presión del detalle Se ha cambiado, la bomba de humo Un temblor Un temblor es, tú Un momento... Un momento... Un buen tío, Ray Ahí está, va Tengo revolver Bueno Olé los cracoles Revolver Vamos a los mori coloniños Olé Coño Este juego es un poco más de tipo sicilo táctico Bueno, ya veo yo sicilo que no nos vamos a comprar Ento el chabolo Ah, y creo que lo que hay también Jorge, es que tienes problemas ahí Creo que lo que hay también es un poco de apuntado automático El moho es lo que te dije, si disparas lo desipas Te diste tras tuyo, ten cuidado Madre mía tú Jorge, yo que tú vendrías con nosotros Vente, vente, vente Vente, vente, vente Yo que tú vendría para acá Cuidamos Voy ahí, voy Buah Vale, fuera de combate Tiene Jorge, tu tío Jorge Como no han venido con nosotros Tengo un gafelador, tío Tú Un gafelaje Un gafelaje, tú Vale, eh No le puedes curar a Taze No Nadie se quiere quedar, lleva Vale Vale Me lo he rascado, Taze Me lo he rascado, ahora Me lo he rascado, ahora Taze Dale 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 Como es tan malo en este juego Coño Muere 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 Es que tío, tiene mucha vida, tío Es que es tan bien Jorge Sí, 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 te puedo ver Vamos a hacer el menor Hay que sacar al compañero Y llevarlo a la cápsula de extracción ¿Qué? ¿Tú? Vale Lleva a Jorge, lleva a Jorge ¿Puedo saldar? Hay que sacar al compañero en la cápsula Puto Mete aquí en la lavadora Esa Le di extracción No tenés no sé qué Ah, vale Ahí va, la lavadora La lavadora de Jorge Ahí, vamos No los hemos dejado Vale Jorge, nada ¿Y te revivimos o cómo va eso? Es que... Es una puta mierda No sé, tío A ver Aquí Jorge está fuera de combate, tío ¡Jorge! ¿Por qué? ¡Madre! Eso se me ha matado ¡Mimo! ¡Vamooo! Es el que me ha matado ¡Vamooo! ¡Oh! Tiene escudos ¡Ya vi! ¡Me lo rescateis! ¡Corre! ¡Es un bull! ¡Es un bull! ¡Es un bull! ¡Es un bull! ¡Aaaaaaah! Pero vente a hacer la del mono rascado, tío ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Un plantoso! ¡Un plantoso! ¡No! Buah, loco Es que esto no tiene sentido, eh ¿Quién dice de irse al otro? ¡No! ¡No! A ver, es divertido lo que pasa Es que no sé qué hacéis, tío ¡Rai! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Sigo sin verte, tío! ¡Sigo sin verte! ¡Sigo sin verte! ¡Joder! ¡Estoy ahí! ¿Tú me ves? A ver, sí Pues si me cogen Ya me van a salvar Pero no sé Yo que tú Cuando me cojas Le retira... Mon... Eh... Bomba de homo La distracción, olvídate Porque es imposible, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mono rascado! ¡Mono rascado! ¡Mono rascado! ¡Mono rascado, tío! ¡Mono rascado, tío! Y así saltan Y yo la reviento Madre mía Y esto es tan normal Y nos costa así Recógeme, anda y llévame a la casa de estación Y lárgate Porque no tiene sentido Uy... Está ahí el cabrón ese No lo actives Recógeme Está ahí, eh Ha dado a mío Ese, ese ¡Bueno, tú! ¡Bueno! ¡Adiós! Adiós, adiós, adiós A Ray no se le mata Salta Le he dejado... Le he dejado a todo loco Le he dejado a todo loco Pues... Ya puedes cortar Y eso estoy, eh Y eso estoy, eh ¿Qué dices? ¡Ehhh! ¡Nunca lo metes ahí, tú! Olvíate, 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 olvíate Olvíate A ver, David Hostia, que puta fumada de... No, 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 no Cógeme, anda Sí, bueno, tú... ¿Qué? Eh, tío, pero estás invadido de mierda, tío ¿Qué haces? Pero, pero sí Estás invadido de mierda, David Venga, hombre Estás invadísimo de mierda, tío Estás invadísimo de mierda Pues ponte a buscar por alrededor Que debe haber algún botiquín o algo Ah, mierda, hombre Mira un botiquín a la derecha ¿Y cómo? No lo tenéis, tío, por ir a buscar Le cae 23 años, tío ¿Cómo le tengo que ir a la culpa? Hacemos otra, hacemos otra Una más, una más y nos vamos Pero, a ver, estar juntos Nos, nos hay mamones Cero, cero, cero Venga, vamos ahí Es que soy unos mamones, tío ¿Pero qué quieres que diga? ¿Que estará contigo el otro? Vale Mira, lo único que se ha salvado es el que ha muerto ¿Sabes? El primero Sí Es que le campeaban al Taze Que no veas, tío Han dicho Si tienes lag, vamos a campearle Eh, dale ¿Quién falta por votar? Ah, volver a repetir, venga El último Y mandamos a tomar por culo ya Porque esto no Es que no te explican nada No te explican nada Aquí lo que falta, ¿sabes qué es? Es que vayamos todos juntos Mira ¿Quién va al primero? Me da igual Voy yo Vas tú Nos vas a llevar a la pertenección Pero bueno, vamos Te seguimos, ¿sabes? Coño, ¿y ese sonido? ¿Cómo es? Eso es entretenido Pero es que Sí, unos cabezones, tío Digo, todos juntos No, pero es que No sé Es una cosa un poco estúpida Pida Ah, vale Ahora hay que rescatar a mí ¿Y a mí? A la finca No, no, a la finca, pone A la finca ¡Guau, qué guay! Quiquita Cedlas Su día Sí, silenciar compañera Voy a silenciar Al que no está Aquí no está Yo también Vale, a la finca nada A tomar por culo Venga Vale, vamos a ver Eh Adiós, no puedo utilizar billes, ¿no? No Yo sí Tú sí Y yo a finca Cógete a finca, tú Yo no puedo No, pues cógete a Leon Por ejemplo Se me ha dicho al revés ahora Loco, yo sé de Bill Entre el Jorge El Pintita Y el otro Leon ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no va a poder De la justicia? Abro Vamos a morir Esto que Vamos a morir Vamos a pillar Oye, me atuendo No me gusta demasiado blanco Esto parece Esto que es Play-Doh Hostia Siguiente anterior Siguiente, siguiente, siguiente Anterior Vamos, vamos Anterior, siguiente, anterior Siguiente, anterior Mira, hay que conseguir La trifuerza Eso No salimos de la cocina Ahora vamos a cambiar el sitio Vamos Olé Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué es eso, tío? Es un boomer Es un boomer Abajo, abajo, abajo Ya está, ahí está Si damos la vuelta Ya está Lo hemos completado No sé qué dice ¡Ahí hay un caca! ¡Ha caído caca, Tess! ¡Que se mueve la caca! ¡Que se mueve la caca! ¡Pues disparale! ¡Sube, sube, sube! ¡Aquí! Ha muerto, muerto, muerto ¡Que la caca se mueve! ¡Que la caca se esparce! ¡Que la caca se mueve, tío! O sea, hay que tener una caca de esa arriba, ¿no? Que he soltado al bicho, ¿no? No, ya ha muerto, ya ha muerto ¿Ha muerto? ¡Que coño, tío! Sí, 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 pero what the fuck, loco Síganme, síganme ¡Ale! ¡Ale, hay que dispararlo, loco, loco! ¡Ale, tiene acá y luego... ¡Vale! ¡Hostia, tío! ¡No! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Tiene aquí, ¿eh? Tiene ahí un bicho ¿Vale? ¿Te cargo? ¡Va a tirar un peor! ¿Detrás? ¡Pueda por ahí, eh! Vamos a despegarlo un poco, tío ¿Es esto, tío? ¡Eh! ¡Monco! ¡Ahí! ¡Ey! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Para mí me alcancé a Pum Pum tantas! ¡Pero Sucita! ¡Corre! ¡Pero! ¡Déme, déme! ¡Pero! ¡Ahí estás, lecha! ¡Ahí estás, lecha! ¡A 17 metros! ¡Ahí, ahí! ¡Para mí está finca! ¡Pero por qué me apunta eso, tío! ¡Eh! ¡Pum Pum! ¡A ver, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡No al lado! ¡Pero! 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 No tiene sentido, o sea, no, 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 no! ¡No! ¡Saca! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que disparar a los puntos de anclaje y a las células arqueanas! ¡No, no, 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 no! ¡No desistas! ¡Tienes que...! ¡No! Tienes que disparar a esos Ahí, ahí, dispara, dispara ¿A ese? ¿También? ¿A ese? ¿Vale? Madre mía, que puta rayadez mental ¡Qué difícil, Dios! Es que esto, no sé ¡Un bomber! ¿Qué nos está disparando? Dios Tienes aquí, viene peña Viene peña ¡Curarme! ¡Curarme! ¡Toma, presión! ¡Curarme! ¡Curarme! ¡Curarme, mamones! Que te cure el otro, yo muerto No me han muerto, Tienes ¡Coño! ¡Coño! ¡La concha de la lola! ¡Huye! No sé Recogerme y bomba de homo Básicamente Pues me podéis recoger ¡Vale por Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! Me voy a acoyejar a mí, tío Me podéis hacer un... A ver, a ver, Taze Espera ¿Sabes? O sea... No tenéis ya nada de más Es un botiquín ¿Tienes un botiquín diferente? Sí, bueno A ver, tienes un botiquín diferente A tu izquierda Que lo complicado es llegar, Taze Que lo complicado es llegar Que no, es que no vienen Miren en 200 Pero coge el puto botiquín A ver, Taze ¿No estás viendo que no nos vienen Como 200? ¡Pero otra vez! ¡Ahora otra vez! ¿Pero cómo quieres que vayas Y vienen otra vez? ¿Qué es que lo voy a tocar? Pero si tienes ahí el botiquín No, lo coge súper rápido ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Dónde? ¿Dónde está? Hay que usar la cápsula de extracción Llevemos a la baja casa El otro... Rai hizo para allá Toda vez, ¿eh? ¿A dónde salimos? ¡Ahora seis! ¡Ahora seis! ¡Bomba de humo! Yo os digo bomba de humo Porque no lo veo bien, ¿eh? O sea... No sé ¿Y dónde está el que veníamos a recoger? Se ha ido ¡Ha muerto! Es que es por la mierda No, para dónde para decir mierda De estas ¿Qué es lo que tiene? ¿What the fuck? Estoy viendo el cartucho Del arma de Jorge volando ¿Qué cojones? Jorge, te has extraído Te has fugao No, 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 no El ha avanzado ¿Pero dónde está? ¿Qué es lo que me está haciendo herida, tío? ¿Qué asco? Joder, madre mía ¿Qué coño es esto? Es que Jorge como va agachado No le detecta fácilmente Le detecta muy difícilmente El truco está agachado como es un normal, ¿no? Vale, Jorge, espera ahí No le digas que se está abandonado Y después se... Le sudan las manos Ya no queda nada aquí A la próxima zona secundaria Corre, Ray Corre, Ray, corre 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 para correr Corre, 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 corre ¡Que follen! Y esto no puede correr aquí Dispara solo, dispara solo Dispara solo Tienes ahí un botiquín, ¿eh? Eso Y ya está, Riyad Habilidad Es de lo tuyo Y ya está Ah, que guay Y yo... No... Dale, dale Secuencia de transición iniciada La vez tú ya, ¿qué? Es que diga Si me han matado súper estragamente Secuencia de transición Transición de transición Un agente ha activado la espuma de Stasis No te he sentido, tú Me he llevado para abrir Hay que ir así, tío Hay que ir así En este juego No, a ver si tiene agachado Así ha sido, tío A ver si me está No Encontremos un emisor de catalizador Ah, vale Fue de combate Qué guay Y yo Me como una mierda Que se manifiestan en ciertas zonas Y reaccionan a nuestros emisores Vale ¿Qué hacemos? No fugamos ¿Por qué? ¡Ah, no me he dejado! ¡Ah, no me he dejado! ¡Huy, me he dejado! ¡Jole! Me he ocupado del objetivo Me he ocupado del objetivo ¡Diparale! ¿Por dónde vamos? ¿Jorge? Por aquí Vente, vente, vente ¡Ah, Dios mío! No sé Como si os escribís Fugar, ¿eh? Porque tenéis opción de fugar Eso Ese es un bull Eso es un Ah, no Vamos a ver Si eso Si eso es un toro Es un toro Olvídate Eso tiene más dolor ¡Vale! Voy a recargar Madre ¿Qué coño es eso que está? Voy a recargar Ya más fuerte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, vale ¡Diparale! ¡Diparale! ¡Míao! 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 ¡No me faltaba! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso, Ray, te acuerdas De las... Sí, 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 sí De las guarras esas Te acuerdas ¿Eh? Pues es eso Como limpio, tío Pero... Sí Alcanza la zona Y dice el escaneado Tienes que llegar ahí Donde está a 11 metros Derecha ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú ahí? Ray, ven con Jorge Ven con Jorge Eh, vale, dispase ¿Qué es esto? Bueno, no ¿Quién ha fabriado? ¡Ah, tú sígale, tú sígale! Bueno Bueno ¿Me agarras yo? Tú dispara No te preguntes 37% Vale ¡Otro piojoso de esto! Eh Ahí Seis Los dos Jodidos no Yo creo Yo os digo Tengo que os largáis Más que nada Os podéis venir Me tengo a uno de vida No tienes 25 De vida No te distingo uno 25 por el botiquín Por el defecto Enemigo en camino ¡Guachau! 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 Ahí Cuidado Al suelo ¡Caca! He perdido la transmisión En fin Quita la mierda Vale Bueno Jorge Buenas tardes Jorge ahí Se pelea Entre los tuyos Y le pilla Nada 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 Bomba de humo Bomba de humo Y adiós este juego Que esto no vale para nada Bomba de humo Yo jugaría Hasta acabar La hora Es que No importa hoy Digo Otro día ¿Sabes? No queda ahí Ya nada Bomba de humo Oye Has ganado muchos puntos Teis Me ha dicho Sí Gracias Hombre Muchas gracias Te lo hubieras Hasta ahí Tío ¿Sabes? ¿Sabes?